¡Hola! Yo soy Erwin Ek y me alegra mucho que estés viendo nuestro video. En esta ocasión te vamos a mostrar una manera fácil y económica para poder hacer una transmisión por Facebook o YouTube con un audio de buena calidad. ¿Quieres sonar así? ¿O quieres sonar así? Si quieres descubrir cómo lo vamos a hacer, quédate en el video y disfruta de él. Estamos en Más Que Música, Música Para Todos. Gracias por continuar con nuestro video y déjame comentarte que los pasos son a seguir. Muy fáciles. Primeramente vamos a... Conseguir un cable divisor de audio para teléfono, para tener una entrada y una salida. Una entrada para micrófono y una salida de audio para audífonos. Pero nos interesa utilizar en este cable la entrada roja, la línea de entrada. También vamos a conseguir un cable RCA con dos puntas de plu mono y una punta estéreo en plu pequeña. La cual irá conectada a nuestro teléfono en la línea color roja. Nos dirigimos a nuestra consola y buscaremos una de las salidas de audio de ella misma. Ya que encontremos nuestra salida, en este caso en la consola que yo tengo, la salida que voy a usar es la salida mono, que viene de sinónimo de monitores. Conecto mis cables RCA. Música Conecto después de mis cables RCA, conecto mi línea divisora. Después la conecto al teléfono. Y antes de todo, haré una prueba de audio. Buscaremos en nuestras aplicaciones, grabadora de sonido. Empezamos a grabar un audio para checar qué tal se escucha. Si vemos que se sobresatura la imagen de la grabación, le vamos bajando volumen. O a consiguiente, si casi no se escucha, le vamos subiendo volumen a nuestro botón donde dice monitores. Ya que terminamos de hacer esta prueba en nuestra grabadora de sonido, nos disponemos a buscar nuestra aplicación de video para hacer una prueba de audio y video. Música Ya que escuchamos que nos agrada el sonido, déjame decirte que ese audio y ese video que estás grabando, así se escuchará tu transmisión de Facebook para tus reuniones o servicios. Una manera fácil y económica para poder transmitir de una manera fácil y sencilla. Si este video ha sido de ayuda para ti, no te olvides de darle like, de suscribirte al canal y sobre todo compartirlo con todos tus amigos para que también ellos puedan hacer unas transmisiones de mejor calidad en audio. Recuerda que la calidad de video tú la irás mejorando si tienes un mejor teléfono. Aquí nada más planteamos la forma de cómo poder mejorar nuestro audio y poder escucharse de una manera diferente. Para poder pasar de esto... Estamos aquí mandando saludos a toda la gente que nos está viendo y sobre todo que está viendo cómo estamos haciendo esto. A esto... Saludos a todos nuestros amigos que nos están viendo en este video. Esperando pueda ser de ayuda para sus reuniones y sus conferencias o servicios con una mejor calidad. Yo soy Erwin Ek y me alegra mucho que me hayas acompañado en este video y te esperamos en la próxima. Gracias por todo y sigue viendo tus videos de Más que Música en Música para Todos. Bye. Música